Hola a todos, aquí Chico Black y esta oportunidad les traigo una noticia de The Walking Dead. Bueno, este video va a ser un tanto improvisado realmente porque es una noticia, no tengo un guión preparado ni nada así. Pero la noticia aquí vale la pena hacer un video entero dedicado a esta y es que se ha confirmado el actor oficial que va a interpretar a la versión de la serie de Negan, el gran villano que todos esperamos de The Walking Dead y el actor que lo interpretará será Jeffrey Dean Morgan. No sé cómo se pronuncia realmente, da igual, Jeffrey Dean Morgan. Les dejo el nombre aquí en la pantalla para que vayan a buscarlo. Muchos de ustedes ya lo han de saber, seguramente me lo han dicho por Facebook, me lo han dicho por Twitter, están en las noticias. O sea, si buscan The Walking Dead en Google y noticias y se les sale esto de aquí, que ese de aquí va a ser el actor que interpretará a Negan. Bueno, ya les digo, este video no va a tener mucha edición, va a ser básicamente yo hablando sobre lo que es este actor y lo que podemos esperar de Negan y de cómo va a aparecer. Ok, Jeffrey Dean Morgan, estoy en la página de Wikipedia, dice Nació el 22 de abril de 1966, así que tiene 49 años. Bueno, esta es la edad de Negan, más o menos, está por ahí, está en el rango de la edad de Negan. Lo cual está bien porque Negan tiene aproximadamente 50 años por ahí o 40 y tantos. No es viejo ni tampoco es muy joven, así que está bien. Trabajó en series como Supernatural, que es una serie que me parece de superhéroes, nunca la vi, nunca me gustó. Y Grey's Anatomy, o Anatomy, ¿cómo se pronuncia? Esta serie creo que leí en el capítulo anterior, en el capítulo 5, que se llama ahora. En el momento en donde Denise estaba leyendo un libro, creo que se llamaba Grey's Anatomy, o algo así, encontré en la serie. No estoy seguro la verdad, me suena mucho haber visto este nombre en el capítulo anterior. Así que bueno, si me equivoco, déjame en los comentarios, quiero saber esto realmente, es algo, una curiosidad más que nada, es una chorrada. Pero bueno, también es el comediante de la película Watchmen, dice aquí en Wikipedia, y sigue ni elismo que no tengo ni idea de quién será. Bueno, este actor interpretará a Negan, ya lo hemos dicho. De hecho, se me hace un poco parecido a Robert Downey Jr., ¿no? Si lo ven bien, parece el que interpreta a Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel. Bien, hace unas semanas, o creo que dos semanas, una semana, en ese lazo de tiempo, se había hecho un rumor de que el actor Dared Giyalund iba a ser Negan, lo cual aparentemente ha sido falso. Este rumor se basaba en que había publicado cosas en Twitter, y todos los productores de Walking Dead lo estaban siguiendo. Así que en general terminó esto siendo falso. Sabemos que ahora el actor que interpretará a Negan sería Jeffrey Dan Morgan, ¿no cómo se pronuncia? No sé cómo se pronuncia, ya me da un poco igual, pero bueno. Ok, ¿qué podemos esperar de Negan para esta temporada? Sabemos que va a aparecer en la final de la temporada, o sea, en el capítulo número 16 de esa temporada. Creo que lo vamos a ver, no sé si como un cameo, o lo vamos a ver ya personificado y que mate a alguien. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta de ese personaje. Tiendo a pensar que no lo vamos a ver como un cameo, quiero decir, creo que si han escogido al actor y si ya sabemos quién lo interpreta, es porque va a aparecer en todo su esplendor. Quiero decir, no va a ser como en el tema de Mission en la segunda temporada, donde al final apareció y con la cara tapada. O sea, no supimos quién era la actriz, porque justamente eso, fue ser un cameo. Pero en este caso tenemos al actor, sabemos que va a interpretar a Negan. Así que creo que en vez de ser un cameo y en vez de simplemente mostrarse su sombra y ya está, creo que va a aparecer como lo vimos en el cómic y va a matar a un personaje. ¿Qué personaje irá a ser este? No se sabe, podría ser Glenn tal vez, si es que sigue vivo, pero yo me encantaría más por Morgan. Ya haré un video explicando eso de aquí y dando las predicciones para ver qué pasará al final de esa temporada. Pero yo así de sondear rápidamente diría que será Morgan, la opción que cogerán los productores para ser asesinado por Negan en la representación de lo que fue el cómic número 7 de The Walking Dead, que ya sabemos fue muy impactante y es de los favoritos de la mayoría de las personas. Y bueno, para quienes no saben quién es Negan, tengo un video que hice hace un tiempo, dos meses creo, y realmente fue de mis primeros videos que hice, así que pueden ir a verlo, aunque ya les digo, la calidad no es la gran cosa, está un poco mal, y creo que voy a hacer un remake de ese video próximamente. El caso, si es que no saben quién es Negan y quieren más o menos saberlo, tengo un video de eso, pueden ir, y eso de ahí, pueden ir, les dejo el link en la dirección del video y tranquilamente pueden ir a verlo y comentar y burlarse porque no hablaba bien en ese momento. Pero bueno, y bueno, en cuanto a estatura me parece que mide 1,80, 1,88, creo, lo leí por internet, lo cual está bien realmente, es un actor muy alto, comparado con Andrew Lincoln que mide 1,78 me parece, le gana en altura, pero el problema es que comparado con Jesús le gana como 18 centímetros, le lleva, es como una cabeza eso, pero bueno, veremos cómo adaptan a la serie a Negan y cómo es que hacen que Jesús se vea más alto de lo que es, porque el actor que lo interpreta, Tom Payne, mide exactamente 1,70, es muy bajito a comparación con lo que son los demás actores de The Walking Dead, por ejemplo, Daryl creo que mide 1,80 y mucho, o sea, 1,80 y tantos, no se pasa tampoco, no es más alto que Negan, pero bueno, veremos cómo solucionan este problema de las estaturas para que sea más ameno en la serie, de todas formas, Negan y 1,80 creo que ya te puedes sobresalir con esa estatura ya normal, eres imponente con 1,88, pero en todo caso vamos a ver cómo se arreglan los productores de la serie para este caso y para que no se vea tanta diferencia en el caso de Negan y Rick. Y bueno, realmente nada más a comentar, eso es toda la noticia, espero que les haya gustado este video, ya saben, ha sido un tanto así, un tanto de reacción, improviso, así, no había mucho a comentar realmente, solo, eso, ya haré un video próximamente explicando a quién podría matar Negan, ya probablemente lo haga para diciembre, cuando termine esa parte de la temporada, cuando termine Nuevo Yacht y eso, y bueno, déjenme en los comentarios qué piensan de esa elección del actor, yo digo, está bien, no está tan mal, o sea, con un poco de caracterización sí veo a Negan en su cara, pero bueno, para ese video no hay saludos, ya que aún no he leído los comentarios del video anterior, así que además es un video serio, saben, es un video de improviso. Suscríbanse a este canal para muchos más videos de The Walking Dead en Español, como siempre, aquí Chicos Black y que tengan un buen día.